La partida que plantea el gobierno para el Consejo Supremo Electoral en el Proyecto de Presupuesto General 2021 tiene un sospechoso monto que ni siquiera cubriría el costo logístico de los comicios, refiere el economista Leonardo Labarca. El Consejo Supremo Electoral, que es el organizador, el rector de las elecciones del país, por lo general se le asigna un 0.5% del gasto total. El año pasado en 2020 fue alrededor del 0.41%, que eso era alrededor de 334 millones y obviamente este año, dado que se espera una organización de elecciones, se aumenta el presupuesto a 1.108 millones de Córdobas. Algo particular que yo puedo notar es que este presupuesto anda por debajo de lo que fue la organización de las elecciones del año 2016, en alrededor de un 21%. Es decir, en 2016 fue 1.410 millones de Córdoba y este año se piensa en ser 1.108 millones. E inclusive, si lo vemos, comparando con el año 2011, tenemos un 50% menos que ese año, se asignó, se ejecutaron 2.274 millones. Este obviamente, si partimos de que van a haber elecciones, este gasto todavía no tiene el reembolso para los partidos políticos que se hace luego de las elecciones. Porque, como sabemos aquí, el gobierno central, el Estado, le reembolsa gastos a los partidos políticos que participan, pero que obviamente, según la ley, todos aquellos que obtienen más del 4% de los votos a su favor. Exactamente. Entonces habría que ver qué otro gasto van a asignar. Son alrededor de 900 millones solamente en gastos de reembolso para los partidos políticos. Entonces esa cifra andaría en los 1.900 millones, más o menos para el próximo año. Otro de los hallazgos en el documento presentado por el ministro de Hacienda es el recorte de gasto de inversión pública, refiere el experto. La medida de quitarle a las alcaldías del país la asignación presupuestaria que se le daba, que era el 10% de los ingresos tributarios, ahora estamos en el 4%. Esa medida se está manteniendo para que el gobierno pueda dirigir. Desde los últimos dos años, el gobierno venía teniendo un crecimiento en su gasto total de alrededor del 9-11% en promedio en los últimos 10 años. Y con esta crisis, obviamente lo ha tenido que contener, a pesar de que se implementó una reforma tributaria que le ha venido a dar fruto al gobierno. El año pasado vimos esos resultados de la reforma tributaria porque se había planteado un presupuesto alrededor del 9-10% menos de lo que terminó recaudando. Entonces eso es una parte bien importante. Y lo otro es que los ingresos, por ejemplo, no están teniendo ya un aumento considerable. Estamos hablando de que para el 2020 los ingresos tributarios podrían terminar en 73.500 millones y el próximo año van a andar en 75.000 millones. Marcos Medina, Noticias 12.